buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en la guía semanal 10 de te lo cuento en 5 minutos para este lunes tendremos la cabaña en el bosque del 2012 protagonizada por kristen connolly y chris hemsworth es una review de una review pero bueno la historia dentro de la historia tiene cinco arquetipos universitarios que se desconectan de la red durante un fin de semana en una cabaña remota junto a un lago de montaña y no van a tener el fin de semana que ellos buscan no el miércoles tendremos latidos en la oscuridad del 2018 protagonizada por david tenham y kerry conden cuando el ladrón son y rompen la casa de que él termina recibiendo más de lo que puede encontrar y encuentra a una mujer aterrorizada encadenada en un calabozo en el sótano y para el viernes de grichet del 2019 protagonizada por john paul howard y piper kurda un adolescente que lucha por aceptar la separación de sus padres ve que los temores de su familia se convierten en una encarnación malvada cuando una bruja antigua comienza a hacer desaparecer a los jóvenes en el oscuro cuento de hadas de los hermanos pierce esta semana tendremos para el lunes a un grupo de universitarios que no se espera encontrar a nadie en una cabaña en medio de la montaña al lado de un bosque pero para miércoles dos ladrones que entran en la casa equivocada y se encuentran algo más de lo que ellos quisieran y para el viernes conoceremos a ben de 17 años que no sólo tiene problemas familiares sino también conocerán a la bruja de la zona espero que la semana les sea leve nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado vamos a ver